¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Fashion Famous con mis dos hermanas burras cabezonas, Lauliette y Luna. ¡Hola! Chicos, el día de hoy vamos a jugar Fashion Famous normal, el día de hoy no vamos a hacer retos ni de colores, ni de vestirnos de personajes, de nada. Vamos a jugar la temática que nos salga. Si ustedes quieren que hagamos un reto en Fashion Famous, díganmelo en los comentarios, escríbanlo y lo vamos a hacer en el próximo video. ¡Uy! ¡Cringy! ¡Cringy! Es la temática. ¿Qué es esto? Vamos a dar cringe. No, no sé, que ahorita sale en español, no te preocupes. Bueno, esperemos que sí, si nos sacan el tradujor, por favor. Dale, dale, dale. Me parece súper efecto, sí, sí. A ver, a ver, por favor, que salga en español. Please, 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 please. ¡No! Les dije que no salió. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, Moana! ¡Ah, quiero ser Moana! ¡Qué bonita! Bueno, mi tienda es de Moana. ¿Puedo ser Moana, chicos? Pero es que no debo de ser Moana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es Grinky? ¿Qué es Grinky? Díganme. ¡Ay, triste, triste! ¡Tenemos que ser tristes! Grinky es triste. Bueno, pues me voy a ser una Moana triste. ¿Sabes qué me voy a ser yo? ¿Qué? Yo me voy a convertir en tristeza. ¡Oh, está cool, eh! Está cool eso. Voy a estar genial. Uy, no tengo idea de qué ser. Yo voy a ser... Una persona triste, Luna, una persona triste. Mira, ¿puedo ser Moana triste? ¿También? ¿También? ¿Por qué no? ¡Oh, esta cara es perfecta! ¡Oh! ¡Ay, am Kringy! ¡Ay, am Kringy! ¡Ay, no! Bueno, chicos, vamos, vamos por unas flores que están acá, que van en la cabeza. Uy, ¿cuáles me pongo? Las rositas, yo creo. ¡Oh, sí! Ok. Dice, me quedé en el lobby, dice una. ¡Pobrecita! Ok. Dísela, aunque es estar triste. Si no es estar triste, pues lo siento, chicos, pero... Sí, que ya pusieron hasta otra persona puso triste. Ok, 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 ok. A ver, a ver, a ver, Moana no tiene zapatos, ¿no? Sí. Sí. Dice una. No, no es la casa. Ok, sí. Vamos a contestarle que sí, pobrecita. Sí, contéstenle, pobrecita. Pues yo voy a hacer una Moana triste. A ver, Moana, Moana, ¿quieres alas? No, Moana, no. Eh, Moana, por acá hay unas burbujitas que significan agua, así que te puedes poner unas burbujitas que están por aquí. Aquí está, perfecto. Y este, la Moana tiene un cochito y un, o sea, un cerdito y un gallito, así que nos vamos a poner el cerdito rosa. Yo no sé qué ponerme, Carola. No es igual que el otro cerdito, pero ya con este y unas flores. Estoy lista, estoy cringy. ¿Tan rápido? Sí. Lo que Luna no sabe es que nosotros tenemos la super velocidad. Sí, nosotros tenemos la super velocidad, mira, cobré muy rápido. Ay, no. Y a veces damos un salto doble y salimos volando. A veces, porque ahorita no salimos volando, como que tenemos que esperar que el tiempo se esté terminando. Pero bueno, chicos, yo ya estoy lista, soy una Moana triste, vamos a esperar a que el tiempo termine, vamos a ver las votaciones, a ver si logramos alguno de los tres primeros lugares. Bueno, chicos, ya estamos en las votaciones, estamos en New York, Estados Unidos. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Esperemos ganar uno de los tres primeros lugares. Uy, estoy tan nerviosa. Si no me toque a mí primero, todo bien. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, Adri. Yo, bueno, no soy la primera. Bueno, se supone que la temática era triste y a esta niña no le veo la cara triste. No, tiene, le veo la cara. Tiene cara como de presumida, así de... Uy, es muy duro. Soy una Moana triste, así que votenme, por favor. Soy una Moana triste bailadora. Bailarina. Tan triste que no me arreglé, dicen. Es que mi pelo, pues me da con el pelo. Miley. A ver. No, sí está triste. Ah, sí está triste. Y bailando también. Sí. Es que la tristeza se puso de moda. Luna. 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 Luna está súper triste, miren, estoy llorando, miren, estoy tan triste. No voten por ella, no voten por ella. Que hasta se está lloviendo aquí nada más conmigo. No le den ninguna estrella, por favor. Lo mío es más mejor. Es más mejor. Mona. Mona, pero pues no te tocó la... Mona también está llorando, eh. Sí, está llorando. Se puso la misma cara que yo. Le copiaste, Lau, porque ella salió primero que tú. Laulie. Sigo yo. Soy tristeza. Soy tristeza. Qué bonita, chicos. Qué bonita. Pero porque tienes una canasta. Me di a vuelta. Porque iba de picnic y me caí. Me gusta, eh. Girar, girar, miren, miren. No, no, Lau, no voté por ti. No, caralas. Yo sí te voté. No, le he olvidado votar a Lau por estar tomando captura de pantalilla, chicos. Y es en serio, lo olvidé. No, no, Carola. No, es una tramposa. No, chicos. Por eso estoy triste. Imagínate que ganes y sin mis puntos, debes de sentirte orgullosa. Va a ser mejor. A ver, vamos a ver. Y... Uhhh. Quédate en Me ganaste a pesar de que no voté por ti Que si no le hubieras ganado a Luna Mira, me hubiera puesto esto Estoy mentigando A ver, vamos a ver Lau, le hubieras ganado a Luna con un punto Si yo hubiera votado por ti, Luna O digo, Lau Lo sé, Karola, lo sé Bueno, pero quedé en tercer lugar Eso es lo más importante Yo pensé que iba a ganar por ser Moana ¿Por qué están así conmigo y no votaron por mí? Porque eres Moana La que no se peinó Pero bueno, chicos, vamos a esperar la siguiente temática A ver qué nos toca Comenzando un nuevo juego, chicos Vamos a ver qué tal nos va Qué temática nos va a tocar, chicos Vamos a ver, vamos a ver Qué nos toca Adulto responsable Tenemos que ser un adulto responsable A ver, Karola, tú eres un adulto responsable No, pero me voy a vestir como una abogada Yo creo, así con lentes Con molote Muy responsable Porque las personas responsables no tienen mucho tiempo de arreglarse bonitos Así que Vamos Es una persona responsable con su apariencia No, responsable en otras cosas Así que A ver, a ver, a ver Uy, qué bonito pantalón Una persona responsable no creo que use este pantalón roto No Ni este No Vamos a buscar algo más bonito Esta sí Uy, este azul qué bello Me encanta Yo me estoy vestiendo súper genial Aunque esta también me gusta Esta también me gusta Uy, mira Voy a ser una persona responsable de color verde Me parece genial Pero este color verde no combina con esto Dios, ayúdame No, te vas a tener que aguantar No, te vas a tener que aguantar Ilumíname, por favor Con rosa Bueno, tendrá que ser verde con rosa Ni modo Uy, zapatillas verdes Ay, pero porque salen blancas No lo sé Está muy raro Yo también quise ponerme algo así Y no pude Pues bueno Sí Es que Luna se pierde de muchas cosas Por no estar con nosotras Ponte las zapatillas negras Ahí está Sí, se pierde de muchas cosas No creo, no creo Bueno, pues yo creo que me miro más o menos Hay una persona responsable Tiene que estar muy bien peinada Así que sí Le pondré este Yo veo alguien flotando Una persona responsable va a tener el pelo café Bueno, puede tenerlo cualquier color, ¿no? Sí, que yo lo traigo morado Y ahora me va a quedar así que Me lo pinto Una persona responsable Es muy sonriente No, la verdad es que una persona responsable No creo que sea muy sonriente Va a estar estresado Yo creo que sí estaría sonriente Pues yo soy responsable y no soy sonriente Ay, me gusta cómo estoy quedando Ay, no, pero es que no me quedan los ojos donde quiero Bueno, pues yo lo voy a poner con este Perfecto Vamos a buscar algo para ponernos en la cabeza Accesorios Pero por qué salgas así Vamos a ver Ese bolso es mal Oh, sí Yo ya sé qué poner Me ando viendo todo Un bolso, pero ese bolso no combina No, 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 no Hola, Karola Hello Ninguno de estos están bonitos No 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 Pero por qué usas lentes Porque yo dije que iba a usar lentes No te pongas los lentes Y una persona responsable tiene un gato Tiene un perro Yo tengo el perro Luna es tan responsable que no tiene mascota A ver, pues Aquí está la novia Pues no lo sé Aquí está la novia Claro, me veo súper bonita Lo voy a ganar, pero no tiene nada que ver Pues bueno, me pongo una caca Lo siento ¿Esta es responsable? ¿Este acaso? ¿Soy tan responsable? Soy la reina Ay, quítate la corona Que no tengo tiempo de bañarme Ay, no, Karola Pues bueno, ya Vamos a esperar las votaciones Pero yo sé que voy a perder ¿Por qué? Porque este otro no me gusta Utiliza el salto Que ya corre Ay, no siento Oh, me di sentada No No, no quiero Al final es cuando ya te dan el doble salto Pero vamos a ver las votaciones, chicos A ver si ganamos alguno de los tres primeros lugares ¿Tú crees que ganemos, Lau? Yo creo que sí Tú sí, yo no Porque yo no me vestí bien Que digamos Mientras que nos salgamos primero Todo bien Lau, votame por mí Voy a votar por ti Te lo prometo Promételo, ¿eh? Pobre de ti que no me votes otra vez Sí, te voy a votar Luna, vota por mí Porque tú no votas por mí Luna hace trampa Y no vota por nadie Sí Sí, yo no voto por nada No, sí Luna Pobre Luna Le tocó de primera Es cierto, tienes razón Luna parece que va de la escuela Sí, parece que va de la escuela Pero soy una persona responsable Decía adulto Bueno, puede ser una profesora Sí Un adulto que está estudiando apenas También Mona Pero es que Soy Soy mi mamá Esta niña se vistió como su mamá, chicos Pero no creo que su mamá utilice esos gorros Tal vez Tal vez A lo mejor porque creyó que era Complet... Se ve en agua No creo que sea completamente responsable Se juega así para abajo Pues parece medio responsable, ¿no? No No lo sé Pero es el gorrita que usó Él parece responsable pero no con su moda, ¿ok? No El señor vaquero No combina La Sí La Chicos, la Vamos a darle sus cinco estrellas Chicos, la voy a ganar Pero Pero es que no es la temática Y el cabello no combina con tus cejas No, no es la temática, chicos No es la temática Es que soy una persona responsable Que me vestí tan elegante Miley Ella sí se ve responsable Excepto por su cara Su cara no Es su cara Los ojos no Y los chanquitas Nos gustan Sí Pero se ve medio que sí responsable ¡Al agua! ¡Al agua se puede! ¡Carola! ¡Pero no es importante! ¡Bótenme, bótenme! Cinco estrellas para ti, Carola Cinco estrellas para ti No, porque ganaste hasta el final Es tan importante que usa ¡Bájate que no te ven! Es tan importante que recoge la popó de su perro y la cargue a ella Sí, pero no dejarla en la calle, obvio Está muy bien, Carola Chicos, vamos a darle a botar cines ¡Ay, estoy nerviosa! Por favor, dime que gane un lugar No creo ¡Please! ¡Please! ¡Sí me ha quedado el lugar! ¡Bájate! 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 Las chicas no votaron por mí, chicos Que si voté por ti, te puse cinco estrellas Yo sí voté por ti No sé la o porque por lo sé que tú no votaste por la bolita Mira que estoy hasta posando Chicos, quedé en... ¡Te gané con un voto! ¡Bájate! ¡Bájate! No lo puedo creer, chicos En la primera temática sí gané En la segunda, pues no Yo creo que por la caca No lo sé ¡Bájate los dos quedé en primer lugar! Así que bueno, espero que ya les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse, dejar sus likes Y nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Adiós!